Me dijeron, no puedes. Y dije, mira cómo lo hago. Dijeron, el mundo es así. Pero tenemos el poder para cambiarlo. Escuché un cállate. Y alcé la voz. Cuando digan ahora no, es nuestro momento. Dicen que no es mi lugar, pero es nuestro derecho. Son nuevos tiempos. Necesitamos nuevas reglas. Y no pararemos hasta conseguir la igualdad.